noticias una noticia muy trágica que viene de república dominicana misionero mexicano muere en accidente automovilístico y el sitio de noticias del iglesia nos cuenta un joven misionero de méxico que sirve en república dominicana murió en un accidente automovilístico el sábado por la tarde y otros dos misioneros también resultaron heridos el élder israel emmanuel ramírez díaz de 20 años de ecatepec méxico falleció por las heridas sufridas en el accidente dijo el portavoz de la iglesia daniel woodruff los otros dos misioneros el élder jonathan maya oliveira de 20 años de fortaleza brasil y el élder brigandarian tobás norís de 20 años de atotonilco de tula hidalgo méxico están recibiendo atención médica los líderes de la iglesia la misión están trabajando de manera conjunta con las autoridades locales en la investigación de las causas del accidente expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y los seres queridos del élder ramírez que han sido testigos de su valiosa contribución entre aquellos cuyas vidas tocó dijo woodruff que el señor les dé consuelo y fortaleza en este momento difícil oramos sinceramente por el élder oliveira y el élder tovar mientras se recuperan y la iglesia está trabajando para garantizar que reciban la mejor atención posible como comentario de esto un oyente me envió el siguiente mensaje por whatsapp dice buenas noches manuel soy miembro activa y veo fielmente tu programa y aprendió mucho hoy me enteré que un miembro de mi barrio amigo mío se fue a servir su misión más de un año atrás pero lamentablemente murió en un accidente en su misión en república dominicana siento el alma rota de dolor él era mi amigo y yo había compartido muchos momentos con él en la capilla como sabrás no es el primer joven que va a la misión y muere 10 años atrás más o menos cuando está conociendo la iglesia un misionero de mí está acá se fue a la misión colombia y murió por una bala perdida estos jóvenes se fueron la misión y lo que les tocó fue la muerte que lamentable cuando muere un misionero de la misión siempre en la misión siempre dicen lo mismo como ahora es un ángel de dios se fue a terminar la obra al otro lado que el ex misionero es un ángel de dios pero nadie se pregunta por qué dios permitió que un misionero de él muriera en pleno servicio obvio no me atrevo a preguntar sabes que en la capilla no existe la libertad de expresión aunque los miembros digan que sí por ejemplo que un miembro comparta su testimonio el día de ayuno y testimonio y diga que no está de acuerdo con que la iglesia oculta información y que exista la gran posibilidad de que sea falsa y que empiece a hablar de fanny alger y de cómo los cinco relatos de la primera visión para que vean cómo el obispado lo baja del púlpito a jalonazos es igual cuando en la conferencia general se pide que sostengan a las autoridades generales levantan la mano pero la primera presidencia elige ella misma sus autoridades generales sin preguntar a nadie el sostenimiento no tiene sentido porque el que de un voto en contra le toca entrevista con el obispo y ya sabes cómo le va si dice algo en contra los miembros sud le dicen apóstata y sabes cómo les va a los apóstatas ex comunión segura así que como dicen en méxico calladito te ves más bonito lamentable no otro chico otra muerte innecesaria tremendo es una zona de la iglesia trabaja en contra el Papa y ya sabes cómo a los apóstoles no tiene que ser